El frenético crecimiento poblacional de la ciudad de Santo Domingo en la última mitad del siglo XX, provocado por la industrialización y el aumento del poder político, generó la necesidad de que surgieran instituciones que facilitaran a la sociedad la adquisición de nuevas viviendas. Por este motivo, en el año 1962 se creó el Banco Nacional de la Vivienda, un organismo estatal que trabajaría de mano con las recién creadas asociaciones de ahorros y préstamos. Bajo todo este marco histórico, surgió el sector de los Prados, un residencial orientado a la clase media, donde se le ofrecía a los adquirientes el confort y la planificación de un suburbio estándar de los Estados Unidos. Originalmente, los terrenos de los Prados eran parte de una gran finca comunera de las familias de San Carlos, llamada Galá, y fueron terrenos orientados a la agricultura y explotación de la caña de azúcar por unos 300 años. La empresa constructora e inversionista principal de los Prados era la empresa Compañía de Inversiones y Fomento, COINFO, que inició la construcción del sector a finales del año 1964. La inversión total de la construcción del sector de los Prados fue valorado en 6 millones de pesos. El plan sería la lotificación de un terreno rectangular de unos 800.000 metros cuadrados, donde se iban a construir unas 1.000 casas de 7 modelos diferentes, desde 100 metros de construcción en adelante, con 2 y 3 habitaciones y cuarto de servicio. Todas las casas contaban con grandes linderos y patios, gracias a sus solares desde 500 metros en adelante, con tamaños estándar de 20 metros de frente por 25 metros de fondo. Las manzanas fueron previstas rectangulares, tipo Manhattan, para prever el mayor frente posible de todas las propiedades. Por ser una zona con terreno conformado por limo y arcilla, la mayoría de las casas fueron cimentadas en plateas, y donde se pudo se les construyeron zapata. Se guardaron 100.000 metros cuadrados de todo el frente del residencial hacia la autopista Duarte, que era el acceso principal de los Prados, para vender estos terrenos a grandes comercios. En esta franja se instaló el periódico El Caribe, Teli Antillas, Tiendas Corripio, El Mundo del Juguete, el Centro Comercial Kennedy y Dominican Washburn. Los Prados fue previsto con una avenida interior, sin conexión a una avenida externa, para que precisamente la misma fuera una vía de poco tránsito, al servicio de los lugareños. Esta avenida fue conectada a la avenida Winston Churchill y se convirtió en la Charles Zoner. El proyecto se había previsto con calles de 8 metros de ancho, suficiente para tener parqueo a ambos lados de la vía, y sostener un bajo tráfico de doble sentido, y las aceras tenían un impresionante ancho de 3 metros. El proyecto había guardado espacios para la construcción de una parroquia, el colegio y un área verde de 18.000 metros cuadrados, que podría convertirse en el club del sector. Al quedar en el kilómetro 8 de la autopista Duarte, al principio el proyecto recibió resistencia de la ciudadanía, por considerarlo muy lejos. Además, en aquel entonces, la avenida San Martín era la vía principal para llegar a la autopista Duarte, y la misma comenzaba a dar señales de colapso. Las casas modelo del proyecto se construyeron en lo que luego fue la avenida Núñez de Cáceres. El valor inicial de las casas, dependiendo de su tamaño, oscilaba en sus inicios desde los 8.500 pesos y los 10.000 pesos. La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos aceptaba un 10% de inicial, y te financiaba a 20 años el 90% restante, a un interés de un 8% anual, donde los pagos mensuales rondaban entre los 80 y 100 pesos, más o menos el salario de un profesional de entonces. Las primeras casas de los Prados empezaron a entregarse en diciembre del año 1965. Para el año 1970, las casas se estaban vendiendo en 12.000 pesos, que en valores actuales serían unos 100.000 dólares o 5.7 millones de pesos. Hoy cotizan estas propiedades, ya muy mejoradas, entre 3 y 4 veces ese valor. Los Prados fueron, junto a Molinuevo, Atala, María Auxiliadora, Buenavista, Trueba, y en Santiago el Ensueño, los Jardines Metropolitanos, el Oquete y el Retiro, como los primeros residenciales de la República Dominicana en recibir financiamiento por las asociaciones de ahorros y préstamos. Sin embargo, el gran empujón que necesitaba el sector de los Prados vino de manos de los 12 años del gobierno de Balaguer, al mudarse el centro de la ciudad al polígono central y crearse la zona industrial de Herrera, en muy pocos años los Prados dejaron de estar en las afueras de la ciudad. La construcción de la avenida John F. Kennedy facilitó el acceso al centro de la ciudad, y la construcción de la avenida Núñez de Cáceres enlazó a los Prados con la nueva avenida 27 de febrero. En el año 1966 se inauguraron el Colegio del Sector y la Parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón. En el año 1968 los vecinos pudieron organizarse y fundaron el Club de los Prados. Este es uno de los clubes sociales más estables de Santo Domingo, contando con unos 7,000 miembros. También este club ha sido un integrante destacado del Campeonato de Básquetbol Distrital, ganando la Copa de la Ciudad en los años 1994 y 2005. Más recientemente, el sector de los Prados salió beneficiado de la construcción de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, realizado por el gobierno del Dr. Lionel Fernández en la avenida John F. Kennedy entre los años 2008 y 2012. Luego, en el gobierno de Danilo Medina, el sector fue beneficiado nuevamente con los elevados de Teliantillas y la avenida Núñez de Cáceres. Por su planificación como suburbio independiente, hacia el interior de los Prados han surgido pocos negocios que buscan atender las necesidades del sector, donde no se exhiben grandes industrias ni importantes tiendas por departamento. Entre estos se destaca Farmaconal, la imprenta Amigos del Hogar y el Centro Médico Moderno. Los grandes negocios vecinos de los Prados son el Grupo Rica y los almacenes de Distribuidora Corripio. El Parque Público de los Prados sorprende por su pequeño tamaño de solo 2.000 m2. Aunque casi todas las casas de los Prados originales sobreviven, una mayoría han sido transformadas y hace mucho que el residencial perdió el encanto de ser un suburbio planificado. Sin embargo, gracias a su ubicación, el sector mantiene una plusvalía envidiable y al mismo han llegado con los años los condominios y las pequeñas torres habitacionales. Como el suelo de los Prados es arcilloso, las edificaciones en altura son pocas y tímidas. Uno de los mayores problemas que tiene hoy en día el residencial de los Prados es su drenaje pluvial. Como el mismo trabaja por gravedad, como casi todo el resto de la ciudad, los puntos bajos del residencial como las inmediaciones del club suelen inundarse con las chubias. Además, con la proliferación de la basura y el encementado de las áreas verdes de las casas originales, el subsuelo ha ido perdiendo la capacidad de absorber el agua, creándose cada día más charcos donde antes no habían, como los que surgieron en la avenida Charles Sonner en el Gran Aguacero del 4 de noviembre del año 2022. Intentándose solucionar el problema, se ha querido construir muchos pozos filtrantes sin encamizar, hasta el nivel freático, pero esto solo ha provocado repentinos socavones que por suelta han salido en medio de la calle. En el año 2013 surgió un hoyo espontáneo de 7 metros de diámetro y 10 metros de profundidad, y el mismo simplemente fue provocado porque el agua de los filtrantes arrastraron el material fino del subsuelo hacia las capas más porosas, creando una gran caverna subterránea que colapsó. El nivel freático del sector de los prados se encuentra a 43 metros de profundidad, y se han hecho excavaciones de hasta 55 metros de profundidad, sin encontrarse el lecho de la roca. Hoy se estima que construir un drenaje pluvial de calidad al sector de los prados costaría unos 300 millones de pesos. Otro de los problemas del sector de los prados fue el surgimiento espontáneo de los praditos, su vecino arrabalizado que los separa hacia el este de Carmelita y la urbanización Fernández. Sin embargo, ya hoy en día es difícil encontrar en Santo Domingo ese residencial de clase media que no tenga su homólogo popular justo al lado. El sector de los prados limita al norte con la autopista Duarte o la avenida John F. Kennedy y el sector de los jardines. Al sur con el sector de la Castellana y al oeste con la avenida Núñez de Cáceres y el sector de San Jerónimo. Con el paso de los años y la evidente evolución de la ciudad donde los residenciales de casas céntricas se han ido convirtiendo en zonas de torres masificadas, los vecinos de los prados tomaron medidas para evitar que dichas inversiones se realizaran en su sector. En las calles interiores se prohibieron las construcciones mayores de dos niveles, así que los constructores inmobiliarios, que son el 80% de los compradores de terrenos de Santo Domingo, dejaron de mostrar interés para invertir en los prados. Esto provocó que si bien los prados quedó libre de las aglomeradas torres de apartamentos, sus casas individuales no alcanzaban el máximo de su potencial de plusvalía. Esto atrajo a otro tipo de inversionista que fueron los comerciantes. Gracias a la ubicación privilegiada y a los precios razonables de sus viviendas, los prados se convirtió en un lugar favorito para las pequeñas y medianas empresas para instalarse. Así que, tanto luchar para evitar convertirse en Naco o Piantini, para terminar convirtiendo a los prados en una zona comercial, con los mismos futuros problemas de tránsito, falta de parqueo y movimiento de personas foráneas al residencial. Las propiedades habitacionales que sobreviven en los prados podemos aglomerarlas en dos tipos. Las que conservan la esencia original de la casa construida en los años 60 y las mansiones que barrieron hace mucho su conexión con los prados original. Estas mansiones eran las últimas sobrevivientes del residencial, dado que los propietarios de las casas que aún conservan originales son los que económicamente se verán más tentados a vender su reliquia para que la misma sea demolida y termine siendo un almacén de una farmacéutica o un edificio simple de oficinas. Gracias por vernos nuevamente. ¡Gracias!